Bueno, buenas noches para nosotros, es un enorme placer estar acá, para mí personalmente fue un regalo que Mabel me haya llamado, y yo tuve, como siempre hago, siempre estoy a disposición, pero esta vez tuve el privilegio de conocer a una persona que realmente me llenó de júbito, y también fue un gran honor de conocerte, compartir esas horitas de ahí en que estuvimos conversando juntas a ella y Mabel, y preparando un poco eso, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una canción con Mabel, que es una samba de Santa Rosa, que se llama Solos y puntos. Si no nos vemos, si no nos vemos, que no se importa al final. Si vos y yo no fuimos, más que una sombra de vos, que nada más. Yo ya no quiero amarte, quiero olvidarte y saber que sin vos, vive mejor, me amo, y tu corazón también vive mejor. Que estoy aquí, olvidarte y sé, que vos estás penando también. Solos y puntos, como en el mundo, como en el mundo, los árboles crecerán. Solos y puntos, como dos árboles, como dos árboles, como dos árboles crecerán. Solos y puntos, como dos árboles crecerán. Cuántos amores, donde no vive nadie, andan por ahí, como mi amor y el tuyo, florece yuyo amándose así, porque sí. Yo estoy aquí, olvidando que sé, que vos estás penando también, solo si uno, como en el monte, los árboles crecerán. Tu amor y el mío, solo si uno, como dos años más.